Hola, soy Carlos Eduardo Álvarez y a continuación les mostraré el procedimiento para compartir el enlace a la sala de videoconferencia a través del aula virtual. Como punto de partida nos ubicamos en la página web de la universidad y en la parte inferior buscamos el enlace de acceso al Moodle. En seguida nos ubicamos en la plataforma en la que se encuentran nuestras aulas virtuales, en este caso voy a hacer clic en pregrado 2021 y a continuación me autentico para iniciar sesión. Posteriormente voy a la parte inferior de la página principal del aula virtual y hago clic sobre el nombre del curso en el que voy a compartir el enlace. Entro al enlace correspondiente, aquí ya estamos dentro del aula virtual y para compartir el enlace realizo la operación de activar edición. Entonces hago clic en el menú de acciones y a continuación eligo la opción activar edición. Hago clic sobre el enlace añade una actividad o un recurso y en la lista de actividades o recursos me desplazo hacia la parte inferior y hago clic en el recurso URL. A continuación presiono el botón agregar y enseguida doy un nombre, por ejemplo sala de videoconferencia y procedo a pegar la URL de la sala de videoconferencia en Google Meet. Para ello, previamente tengo almacenado aquí en el blog de notas la dirección de la sala de videoconferencia creada en el videotutorial anterior. Entonces elijo la URL de la sala de videoconferencias, procedo a copiarla, me ubico nuevamente en el aula virtual agregando la nueva URL, me ubico en el espacio URL externa y le doy la opción pegar. Por facilidad, para que quede visible el aula virtual y también quede visible la sala de videoconferencia, les recomiendo que en la opción apariencia cambien el mostrar de automático a en ventana emergente. Y sobre la ventana emergente, modifiquen el tamaño a 1024 x 768. A continuación, presionan el botón guardar cambios y regresar al curso. Con esto, ya quedó compartido el enlace de acceso a la sala de videoconferencia. Por facilidad, también les recomiendo tomar este enlace y ponerlo en la parte superior del aula virtual, de tal forma que sea el primer enlace que ven los estudiantes al ingresar al aula. Procedo a desactivar edición. Y con esto ya quedó disponible el enlace a la sala de videoconferencia. Ahora basta simplemente con presionar el enlace correspondiente y enseguida se nos abre la sala de videoconferencia. En el próximo videotutorial veremos algunos tips para gestionar la sala de videoconferencia con los estudiantes y realizar la grabación de la reunión correspondiente. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.